Jajaja 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 Sunshine Oh Sunshine Oh Sunshine Tengo una amiga muy loca que te puede volver loco que conste no fuma coca y que no bebe tampoco Jajaja A veces fuma tabaco y va soltando sus tacos y corre más que en Pamplona en los encierros punto y coma Jajaja lo mejor es estar loco o volverse poco a poco porque porque en los tiempos que corren hay que estar loco para que no te borren como ya no hay manicomios se quedó sola en su casa y a veces y a veces escuchan gritos nadie sabe lo que pasa jajaja y al preguntarle las vecinas le pasó anoche algo malo mi marido mi marido excitado me hizo gritar con su palo lo mejor es estar loco o volverse poco a poco porque en los tiempos que corren hay que estar loco para que no te borren bien y al preguntarle las vecinas le pasó le pasó anoche algo malo mi marido muy excitado me hizo gritar con su palo hay que estar loco pero loco de remate